Reseñas de lanas para mi burumis parte 1. Lana copito, esta lana fabricada por la empresa Miratex 100% colombiana, es una lana que es en acrílico, 100% acrílico, acá está su composición, es 100% acrílico, recomendada para trabajar con un crochet número 3.5 y agujas número 3. Yo esta lana la trabajo con agujas número 2.5 y me funciona bastante bien, tiene una carta de color bastante amplia, es supremamente rendidora, su avillo viene por 100 gramos y dice en sus recomendaciones 250 metros en esos 100 gramos que trae. Es sumamente rendidora, su carta de color muy linda como ya lo digo y acá te voy a mostrar como queda un amigurumi tejido en esta lana, esta piñita, la tejí con esta lana copito, miren lo lindo que se ve esta lana, tiene dos aspectos negativos, un poco esta lana, el primero es un poco opaca, su gama de colores no es tan brillante, es un poco opaca y el segundo es que suelta un poco de pelusa cuando la tejemos, pero por lo demás me encanta esta lana, siempre que tengo que elegir una lana para tejer amigurumis y copito tiene el color, la prefiero.